Dices que te vas a ir, que necesitas tiempo solamente para ti Que soy un lunático, que no te deja respirar Mira mejor y dime la verdad, sin más rodeos dime qué es lo que nos va a pasar Si tendrías que hacer un gran esfuerzo, así no quiero continuar Ese noche y ahora no sé a dónde ir Hoy quisiera detener el tiempo, meterme dentro de tus pensamientos y tus sueños Y luchar contra tus tontos miedos Hoy quisiera decir lo que siento Sacarte de todos mis pensamientos y mis sueños Ya no puedo más seguir mintiéndome Mintiéndome No es culpa tuya, es culpa mía Por entregarte todo sin guardarme nada Pues soy un romántico, un lunático Que no te deja de querer Mira que si regresas esta noche Lo olvido todo y ya no habrá ningún reproche Prometo hacer un gran esfuerzo Para cambiar la situación Es de noche y ahora no sé a dónde ir Hoy quisiera detener el tiempo Meterme dentro de tus pensamientos y tus sueños Y luchar contra tus tontos miedos Hoy quisiera decir lo que siento Sacarte de todos mis pensamientos y mis sueños Pues ya no puedo más seguir Mintiéndome Pues ya no puedo más seguir Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Pues ya no puedo más seguir Ni entiéndome Mintiéndome ¡Gracias por ver!